Microtangos de Quique Sils 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Eso fue Microtango de Quique Sinesi. Ya vieron que tiene una textura, un código, un lenguaje muy contemporáneo. Y de mis experiencias musicales, de haber tocado con algunos colegas que están hoy acá. La música contemporánea es lo raro y lo que me gusta. Entonces estoy tratando... Estoy tratando.